En medio del escándalo por la detención de dos sobrinos de su esposa vinculados con el tráfico de drogas, Nicolás Maduro se va a presentar en las próximas horas ante la ONU para hablar sobre derechos humanos. La organización Human Rights Watch ha rechazado que el organismo internacional con sede en Ginebra aceptara la petición del heredero del chavismo. El director para las Américas de la ONG, José Miguel Levy Banco, criticó que se ha convocado una sesión extraordinaria para escucharlo. Y es que desde la llegada del chavismo al poder, las denuncias de persecución, intimidación y ataques a las voces críticas han sido innumerables. Según el Foro Penal Venezolano, el régimen de Nicolás Maduro mantiene en la actualidad tras las rejas al menos 76 disidentes. El régimen de Nicolás Maduro intenta ocultar una realidad de la que es imposible escapar, por lo menos si se vive en Venezuela y se decide alzar la voz contra el chavismo. Aquel mes de febrero de 2014 quedó registrado en la mente de miles de venezolanos. Salieron a las calles para manifestar su inconformismo. Sin embargo, 43 muertos, 878 heridos y 3.351 detenidos fue el saldo que dejó la represión que para muchos venía directamente desde el Palacio de Miraflores. Este gobierno no nos deja circular libremente. La justicia controlada por el chavismo sentenció al líder opositor Leopoldo López por estos hechos. Sin embargo, más de dos años después de estar en prisión y tras enfrentar una condena de cerca de 14 años, el juez que ayudó a su sentencia sorprendió con una escalofriante declaración. Yo decidí salir con mi familia de Venezuela en virtud de la presión que está obedeciendo el Ejecutivo Nacional y mis superiores jerárquicos para que continuara defendiendo las pruebas falsas con que se había condenado al ciudadano Leopoldo López. López no es el único que está en la cárcel por diferir con el chavismo, pero su caso ha traspasado las fronteras venezolanas, zona que también ha sido foco de violación a los derechos humanos. El mundo entero fue testigo de las masivas deportaciones de ciudadanos colombianos por orden expresa de Nicolás Maduro. Muchos salieron solo con lo que traían puesto. Sus viviendas fueron allanadas, otras fueron destruidas. La Organización No Gubernamental para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos, COFAVIC, afirmó que en 2015 en Venezuela se han registrado 590 casos de ejecuciones extrajudiciales, lo que representa un aumento del 18% del mismo periodo en el 2014. Se calcula que en ese mismo año se registraron 8.049 casos de presuntas violaciones a los derechos humanos. Solo fueron llevados a los tribunales 105 de ellos, lo que representa el 1,3%. Saludamos en nuestros estudios en Nueva York a Diego Arrea, quien fue embajador de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas. Buenos días, ex embajador. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en la mañana. Buenos días, Karen y Eva. Bueno, comenzar primero preguntándole qué esperaría usted de este discurso, de esta intervención que va a hacer Nicolás Maduro ante la ONU. Bueno, si me permite, oyendo y viendo esa narración que ustedes han hecho, como venezolano no puedo sino sentir una profunda vergüenza de ver como unas pandillas que son las que gobiernan en Venezuela han convertido a mi país en un arcoestado. Volviendo, realmente hay que ser un cara dura, como el señor Maduro, de presentarse nada menos que al Consejo de Derechos Humanos para hablar sobre el caso de Venezuela, justamente el día en el cual ayer se le acusaron tres grupos ante la Corte Penal Internacional en La Haya por delitos de lesa humanidad, la carta del secretario general Almagro de la OEA diciendo que en Venezuela no hay derechos humanos, que se violan, que no hay justicia electoral, ante el caso del fiscal que ha denunciado que lo han obligado a fabricar pruebas, justamente se presenta a este señor en el momento en que sus sobrinos, armados de pasaportes diplomáticos, son apresados en Haití, nada menos que con un cargamento de cerca de una tonelada de cocaína. Embajador, estamos hablando de un país en el que en la actualidad hay 76 presos políticos. En el año 2014 se robó con casi 25 mil muertes violentas al año, altos cargos del régimen investigados por vínculos con el narcotráfico, medios silenciados. ¿Cómo entender que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU le permita a Maduro, le dé esta palestra pública para hablar sobre un tema del que ha sido tan cuestionado su propio régimen? Bueno, lo terrible es que el caso de la candidatura de Venezuela fue apoyada por el bloque latinoamericano y del Caribe en las Naciones Unidas, si no, no hubiera sido posible. La indiferencia, la complicidad, el acomodo de la mayoría de los gobiernos de América Latina en la tragedia venezolana, conociendo perfectamente en qué se ha convertido nuestro país, es realmente imperdonable. Mejor dicho, ¿le parece que la ONU actúa mal abriéndole este espacio a Nicolás Maduro? Y lo digo porque el antiguo consejero de la ONU ha criticado y ha dicho en varias ocasiones o ha solicitado la liberación de Leopoldo López, preso político, uno de los más importantes opositores en el país, y pues se ha denunciado desde la ONU muchas veces también detenciones arbitrarias, el irrespeto a los derechos humanos, otras irregularidades. ¿Le parece mal como venezolano que se le abra este espacio a Nicolás Maduro en la ONU? Es que realmente no es la ONU la que le ha llevado a Nicolás Maduro. Bueno, la ONU son sus países. Lo que han llevado a Venezuela a ser elegida en el Consejo de Derechos Humanos son los gobiernos de América Latina que auspiciaron su candidatura, igual que lo llevaron al Consejo de Seguridad. Te repito, es realmente un hecho de una complicidad enorme. Incluso ahora cuando uno lee el informe del secretario general Almagro de la OEA que por primera vez en 16 años repica a los gobiernos de América Latina y le dice, mire, están en un país donde no hay justicia, donde no hay el debido derecho, donde se violan todas las normas convencionales y ustedes no hacen nada. Eso en el fondo es lo que ha dicho el secretario general de la OEA a los países de América Latina. Embajador, y lo hablábamos al principio de la entrevista, esta alocución de Nicolás Maduro el día de hoy en Ginebra se da al mismo día en el que dos sobrinos de su esposa, Cecilia Flores, uno de ellos incluso su ahijado, van a ser presentados ante una corte de Nueva York por cargos de narcotráfico. ¿Deberíamos esperar un pronunciamiento o que se le consulte a Nicolás Maduro sobre este tema el día de hoy en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU? Bueno, yo tengo entendido que todavía no ha sido confirmado que Maduro va a llegar a Ginebra. Yo me imagino que no le va a ser muy sencillo aparecer, aunque es tan descarado, que el comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos no está hoy en Ginebra y entiendo que han preparado un video que se va a presentar antes que hable Maduro, porque después que hable Maduro, no habrá la oportunidad para nadie de hacerle preguntas como sería el caso. A eso está enfrentado Maduro. Ahora, este señor se presenta a las Naciones Unidas cuando estos sobrinos suyos de su mujer han sido filmados por agentes de la DEA en el momento en que mostraban un paquete de cocaína para decirle que lo que le iban a vender era de la mejor calidad y armados de pasaportes diplomáticos. Esto es realmente un delito terrible, pero que se suma a lo que ha venido aconteciendo en los últimos años. Lamentablemente, el gobierno del presidente Santos le entregó a Chávez y no a los Estados Unidos a un señor que se llama Walid Maclet, que era el principal traficante de cocaína hacia Europa y a los Estados Unidos y, por supuesto, el gobierno venezolano lo recluyó en una cárcel y más nunca supimos de las relaciones que tenía este señor con altas figuras de la política y de la Fuerza Armada que ahora comienzan a salir. El capitán Leán César Azar, que era el custodio, el señor Diosdado Cabello, quien también está investigado, ya había dicho que habían estas personas, estaban vinculadas al narcotráfico, incluso mencionó a un hijo del expresidente Hugo Chávez. Ex embajador, yo le sigo insistiendo un poco con el tema de la ONU porque me ha parecido entender en esa respuesta anterior que le daba a Karen que dejaba un poquito en el aire que todavía no está confirmada la presencia de Nicolás Maduro en Ginebra. ¿No está confirmada? ¿Habría dudas de si aparecería o no? Era una opinión muy personal la que yo estaba expresando porque evidentemente tiene ese cuadro frente a sí y el tener el hecho de unos familiares tan cercanos como los que son, uno su ahijado, su sobrino, y que aparecen, han indicado, según las informaciones de Wall Street Journal y otros medios, que estarán dispuestos a cooperar y han dicho que tendrían conexión, nada menos, que con el señor Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea, y con el señor gobernador de Aragua, el SAMI. Esto hace aún mucho más grave porque estos personajes ya estaban siendo investigados internacionalmente, no solo por los Estados Unidos, sino otros países europeos que sufren el embate del tráfico de drogas en el cual Venezuela se ha convertido en un punto central. Claro, no es un buen momento para que Nicolás Maduro vaya a presentarse ante medios internacionales presidente del Consejo de Derechos Humanos. Quería consultar con usted, embajador Arria, el tema de que estos dos jóvenes que fueron detenidos en Haití portaban pasaporte diplomático. ¿Es normal que dos personas que no tienen cargos dentro del gobierno, cargos formales, tengan pasaporte diplomático? Bueno, este régimen se ha caracterizado por extenderle pasaportes diplomáticos a un gran número, espías, policías, simpatizantes, o sea, han totalmente relajado el valor. Pasaporte diplomático venezolano no tiene ningún valor. Pero me quiero referir un punto a lo que decían antes sobre las detenciones y de los presos políticos. Efectivamente, la Comisión Especial sobre Detenciones Ilegales de las Naciones Unidas ha dicho que Venezuela tiene una política de Estado de perseguir y de detenciones arbitrarias e ilegales. Esto significa que es una política de Estado, está tipificado en el Estatuto de Roma como parte de los delitos de lesa humanidad. Eso abre las puertas para que el señor Maduro también pueda ser llevado a la Haya y a la Corte Penal Internacional también por ese delito. Pues Diego Arriax, embajador de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas, muchas gracias por habernos acompañado aquí en la mañana de NETN24. Muy buen día.